aquí les puse sobre una tela negra para que alcancen a apreciar bien que vienen por aplicaciones se recortan por separado por ejemplo aquí vamos a sacar una ok, aquí ya tenemos una y lo que van a ir haciendo es irla recortando por toda la orilla hasta sacar nuestra aplicación toda recortada una vez hecho esta la punteamos en nuestro vestido ya lo tengo hecho se van a ir alfinereando las aplicaciones las van acomodando como lo quieren al diseño que deseen dar se van alfinereando ya recortando las aplicaciones las vamos alfinereando aquí en este caso ya las tengo todas alfinereadas y después lo único que vamos a hacer es pontearlas esto es antes de pegar el forro para que también nos guste y deseen las aplicaciones de la Ciencia que no se ha desarrollado es algo que vamos a hacer así que es verdad todo lo que vamos a hacer es utilizar lo que vamos a hacer es ambas y también y ya lo vamos a hacer lo que 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 vamos a hacer